Bienvenidos todos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat. Como sabéis, un video podcast de conversaciones técnicas sobre tópicos de software. Este es el episodio 76 y el tema de hoy es cómo alinear, cómo crear, cómo formar equipos de producto, ingeniería y diseño para que trabajen juntos y entreguen trabajo de calidad a nivel de las tres disciplinas. La evolución de productos y herramientas digitales ha estado basada históricamente en procesos que en pocas ocasiones hacían protagonista al usuario final, pero hemos experimentado en nuestros últimos años un cambio de paradigma y fruto de la confluencia de estas tres disciplinas. Tenemos ahora una filosofía que convierta al usuario en el foco central de este proceso. Para hablar de esto, me acompaña como cada jueves Claudio Cosío. Bienvenido una semana más, Claudio. Buenas, Dani. Saludos aquí de Ciudad de México. Ya casi es primavera aquí. Ya el frío se fue momentáneamente. Salió el sol, aunque está un poco nublado, pero muy bien por acá. ¿Cómo está Barcelona, Dani? Pues está muy bien, tío. Aquí, pues este fin de... vamos a ver los Oscars. Yo estoy enganchado a una serie que se llama Chernobyl y la quiero terminar este fin de también. Y luego, pues con trabajo, como todos estamos con agendas hasta arriba, pero bueno, con gusto. Oye, ya está la vuelta a la esquina Mobile World Congress, ¿no? Sí, sí, yo soy... yo he ido a Four Years From Now dos años. De hecho, nos conocimos ahí, Claudio. Pero el Mobile no he ido nunca como asistente. Sí que mi empresa, la que estoy ahora, ha participado. Y bueno, pues si os pasáis por Barcelona, escribirnos ahí por Twitter porque seguro que podemos hablar de producto. Sí, así es. Pues sí, mira, yo creo que es muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema que nunca va a pasar de moda, ¿no? O sea, el tema de la colaboración, coordinarse, ya sea... Y no estamos... un punto muy importante, no estamos hablando de equipos remotos, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de equipos, ¿no? Equipos que trabajan en una misma oficina, que están en diferentes locaciones, equipos que están remotos y equipos que son de tres o cuatro personas también, ¿no? Entonces, es muy importante aquí que cada uno de nosotros haga una introspección de lo siguiente, ¿no? Es... tú tienes que entender tu manera de trabajar. O sea, cómo tú trabajas, ¿no? Hay muchas personas que son mucho de hablar, ¿no? Que necesitan hacer llamadas. Hay muchas personas que son más de documentación. Hay otras personas que sí le mueven a eso del chat, ¿no? Y entonces es donde empiezas a... Se van a generar estos silos de información, ¿no? Y eso es uno como individuo. Y ya después están las peculiaridades del equipo de desarrollo, el equipo de diseño, el equipo de sales, el equipo de marketing y el equipo ejecutivo, ¿no? Inclusive el de operaciones, ¿no? Entonces, todos estos se tienen que coordinar para justamente hacer releases, ¿no? Cómo atacas... Cómo afrontas el tema de... Si encuentras una brecha de seguridad, ¿no? Si hay bugs críticos, ¿no? Si hay un outage, ¿no? O sea, diferentes tipos de incidentes o de situaciones donde como equipo tienes que colaborar, ¿no? Sí. Hay muchas aristas por las que atacar este tema. Mi punto principal aquí se concentra en que para poder crear estos equipos, estas sinergias de estas tres disciplinas, primero necesitamos construir organizaciones de tecnología, empresas de producto, que tengan como misión, hablo de misión aquí porque es importante para mí, entregar valor de negocio a través de implementaciones técnicas, ¿no? Porque si dejamos esto de lado y solo nos enfocamos en construir equipos independientes de ingeniería que, bueno, creen sitios rápidos, con buen performance, los diseñadores crean por su lado interfaces más bonitas, pero no hay una misión compartida, al final se hace cuesta arriba. El diseño de producto al final es mucho más que hacer que un software sea atractivo, es al final hacer que los usuarios encuentren funciones dentro del producto que realmente necesitan, ¿no? Y para que un producto o servicio SaaS sea entendible, sea funcional, sea lindo, hermoso, el equipo de diseño debería trabajar dentro o al menos con equipos de ingeniería, teniendo contacto diario o... Pues sí, yo creo que diario es lo más oportuno porque las necesidades salen a diario, las dudas, etcétera. Entonces, es necesario para darle vida a estos productos o servicios, ¿no? Porque trabajar de la mano con desarrolladores, con DevOps, con gente de QA, nos va a permitir al final conocer limitaciones técnicas que puede tener nuestro diseño, ¿no? Y encontrar soluciones en conjunto también. La persona de producto al final, porque aquí, digamos, es un triángulo que deben, digamos, alinearse, está a cargo de coordinar todas estas tareas, ¿no? Ya sea en la iteración, ya sea en el sprint, o bien ayudando a definir todas estas especificaciones de producto. Porque el PM ayuda a coordinar las pruebas, participa en decisiones de marketing, indica también muchas veces qué debe hacer ingeniería, o al menos habla con el CTO o con el VP de ingeniería para decirles todas las necesidades de negocio y por qué deben hacerlo, ¿no? Es importante el por qué, según el valor que tenga esa implementación para el negocio. Y luego, esta integración ayuda mucho a mantenernos enfocados dentro de un roadmap específico para saber a dónde vamos y también estimar tiempos de desarrollo teniendo en cuenta, pues, el orden de importancia dependiendo de las tareas. Sí, a ver. Aquí hay el fact... Lo más importante es que todos conozcan el why, ¿no? O sea, el por qué. Y ahí tienen que estar alineados todo el equipo, ¿no? Muchas metodologías, jobs to be done, no sé, burn down, como le quieras llamar, agile, cualquier cosa que te sirva para contestar el why, es bueno, ¿no? El proceso no es tan importante porque el proceso va a ir cambiando dependiendo de la naturaleza del negocio, ¿no? Si eres una startup, obviamente va a cambiar casi mes con mes, ¿no? Conforme tú ves haciendo customer discovery, ¿no? Eso lo hace el CEO, lo hace sales, lo hace inside sales o los sales development reps, lo quien sea, ¿no? Que es el que va a tocar al cliente. Eso después lo tiene que traducir hacia unos use cases que va a tomar el PM o el product owner. Por lo general también con mucho input del CEO porque es el tema de la visión, ¿no? Y creo que aquí es algo también muy interesante, ¿no? Es la capacidad del líder del equipo de poder bajar esta visión hacia el resto, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan todos entender el por qué, cuáles son los drivers, ¿no? Cuál es sobre todo la razón de por qué estamos generando este producto, ¿no? Y obviamente entendiendo las capacidades y las necesidades del usuario final, ¿no? Y creo que ese es un cambio que estamos viendo ahorita en el mercado, ¿no? O sea, el nuevo cambio que hicieron del CEO de LinkedIn, ¿no? O sea, oye, el CPO, pum, ahí vas a CEO. Joder, o sea, ¿no? O sea, tela marinera. O sea, no es una decisión. Generalmente el rol más natural era alguien de marketing, alguien de operaciones, ¿no? Era el que lo subían al rol este de CEO, ¿no? Pero aquí lo que vio LinkedIn es que dijo, ¿sabes qué? O sea, nosotros necesitamos poner a alguien a la cabeza empujando la visión de las necesidades de nuestros usuarios y quién mejor que una persona, que el líder de producto de LinkedIn, ¿no? Entonces, es una apuesta muy interesante que ha hecho LinkedIn esta semana. Veremos cómo resulta. Sinceramente, yo con el nuevo CEO que hubo de LinkedIn, yo no vi mucha diferencia. Él era una persona más operativa. Él se encargó un poco de que siguiera generando dinero, ¿no? Lo cual está perfecto. Pero al final, la innovación, todo esto tú que quieres subir de nivel va a venir por medio de alguien que conozca el usuario y tenga la capacidad de predecir sus necesidades a futuro, ¿no? No nada más vivir el día a día de los requests que está recibiendo y el feedback, sino decir, ¿sabes qué? Voy a tomar estas apuestas, ¿no? Obviamente, sí influye que ya están dentro de Microsoft, ¿no? O sea, no se nos olvide. O sea, LinkedIn es una empresa de Microsoft. Entonces, posiblemente ya no se necesite tanto un CEO con un rol más operativo, ¿no? O de negocio, porque ya hay alguien que lo hace dentro de Microsoft, ¿no? Ahora dijeron, ¿sabes qué? Concentrémonos en innovar y dar esta vuelta al producto que es LinkedIn, ¿no? Sí, es un punto súper interesante y tiene mucho que ver con el episodio porque me estaba viniendo a la cabeza ahora Dara de Uber, ¿no? El cambio que hicieron en Uber hace dos años y medio. Dara venía de Expedia, doce años en Expedia. Había sido CFO antes. Claro, tenía mucha experiencia en liderazgo. Pero, claro, Uber no se puede igualar a LinkedIn en cuanto a tipo de producto porque Uber es más un producto, o sea, una aplicación móvil que habilita un producto a través de una tecnología y LinkedIn es más un producto o servicio es una tecnología en sí misma, ¿no? Pero, bueno, gracias por el punto, Claudio. Es un buen punto porque esto me lleva a pensar que para mí el punto crítico aquí es el reclutamiento, ¿no? Porque reclutar bien nos llevará a ejemplos saludables ejemplos talentosos de equipos, ¿no? Porque para poder contratar talento en estas tres disciplinas y me baso aquí sobre todo en desarrollo, en ingeniería, hay que definir el rol del equipo y esto dependerá de qué características tenga tu equipo dentro de la empresa para la que trabajes, sea una startup, sea un corporate. Aquí nos enfocamos más en productos y servicios SaaS, pero como ya he dicho, aplicaciones móviles como Cabify, Uber, Globo, que las conozco bien por dentro o también empresas de consultoría tecnológica que se dedican más a proveer servicios de desarrollo. Bueno, depende de las características de tu empresa, pero es muy importante saber en qué tipo de organización te mueves para basarnos en eso, para contratar el nivel o las habilidades que deben tener las personas que se van a unir al equipo. Igualmente, influirá aquí si quiero o tengo que crear un equipo local o remoto, pero como has dicho, esto no es tan relevante aquí porque si definimos mejor lo de antes, o sea, qué tipo de empresas somos, cómo queremos contratar, qué tipo de habilidades necesitamos, al final, la misión del líder es formar, digamos, a este equipo y si el líder no tiene el suficiente conocimiento técnico para tomar decisiones técnicas y por tanto contratar en este área, sea de diseño, sea de producto o de ingeniería, hay que contratar a alguien que sepa hacerlo, hay que contratar a alguien que tenga esa experiencia siendo technical recruiter, hay en cada área, yo en Globo trabajaba en el equipo de data, en data había reclutadores específicos para data, existen en el mercado, tienes que buscarlos, hay freelance, entonces si quieres formar un equipo que integre estas tres ramas de forma exitosa, para mí necesitas uno o varios reclutadores que tengan la capacidad de juzgar las habilidades técnicas de talento que tengas que aplicar a este equipo porque va a entender mucho mejor dónde se encuentran los riesgos de este tipo de equipos. Sí, o sea, al final, siempre llego a lo primero que dije, ¿no? es entenderte tú como individuo y como equipo, ¿no? O sea, qué habilidades tenemos, dónde estamos quedándonos cortos, dónde hay áreas de oportunidad, ¿no? Porque siempre vamos a quedar cortos en alguna pata, ¿no? El tema de reclutar, creo que no hay ningún equipo que sea excelente en ello, ¿no? ¿Por qué? Hay sus excepciones, ¿no? Pero también son equipos que se han quedado muy pequeños, ¿no? El caso de Basecamp, por ejemplo, que son 50 y tantas personas, ¿no? 60 y tantas personas. Ellos han decidido, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a quedar pequeños y por ende la manera en que vamos a reclutar va a ser muy exhaustiva, ¿no? Y creo que hay varios posts que ha hecho Jason Freed y también David Hassan, DHH, porque no le voy a poder dar su nombre, ¿no? Sorry, guys. Entonces, entonces sí es muy importante eso, ¿no? O sea, si eres un equipo pequeño, o sea, sí tienes que reclutar en base a habilidad de la persona de entender el por qué, ¿no? O sea, primero, más que nada, su capacidad de poder saber, de entender tu negocio. El tema de las habilidades, obviamente, eso tiene que estar ahí, pero sí es un, es un, es la capacidad de los individuos de entender rápidamente el por qué y cómo su trabajo influye en cumplir con esas metas, esos milestones, ¿no? Entonces, sí es este, es un factor muy importante, ¿no? Algo también que haría, me gustaría hacer énfasis en esto de poder colaborar entre las diferentes áreas es tener un, tener indicadores que muevan adelante todo el equipo, ¿no? O sea, y muchas veces, es que yo no sé el impacto del diseño, ¿no? No, sí sabes el impacto del diseño. El impacto del diseño tiene, en áreas muy específicas, por ejemplo, en el onboarding, y no estamos hablando de que me diseñes botones bonitos, sino es que me estás, el diseñador o el UX designer tiene la obligación de entender cómo va a ir ese usuario en el happy path al primer actionable metric o key metric, bueno, o key activity que tiene tu producto, ¿no? Entonces, y hay indicadores ahí, ¿no? O sea, está el fallout rate, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero sí hay indicadores, entonces el equipo tiene que ponerse de acuerdo cuáles son los indicadores de cada una de las áreas para que no exista esto de que, bueno, pues esta persona hace algo, pero no sé cómo, no puedo medir su impacto. Cuando un equipo te dice algo así, entonces hay problemas, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que no se ha tomado, uno, el individuo, la molestia de cuantificar o poner algo de, pues, son dos factores, ¿no? Quality or quantity, ¿no? Calidad y cantidad, ¿no? Entonces tú tienes que poder poner un indicador en esos dos, ¿no? En pie, es lo que tú quieras, pero tienes que poder medirlo, porque una vez que colaboras, entregas, eso en lo que tú trabajaste para ese release, tiene que poder medirse, ¿no? No es algo que vas a hacer de la noche a la mañana, a ver, no se confunda, no estoy diciendo que en el siguiente, bueno, me voy a ponerle eso, tiene que haber un entendimiento en el equipo de que va a decir el QA, ¿no? O el de que va, bueno, pues yo voy a hacer el número de bugs reportados, ¿no? Ese es mi indicador, ¿no? Obviamente se va a ver hasta el final, pero va a haber un indicador, se van a reportar bugs, y mi objetivo es tres, por lo menos que, como máximo tres en este release, ¿no? Cosas así. Cada quien tiene que ponerse, tenemos que tener indicadores de todas las áreas para que las áreas se puedan entender de qué es lo que se espera de ellos para cada release o para cada nueva feature o para cada versión nueva XYZ, ¿no? Sí, mencionabas el caso de Basecamp, sabes que amo Basecamp y su cultura y ellos... Somos fans, somos fans. Sí, hay que decirlo, o sea, hay que reconocerlo. Nos andemos con rodeos, ¿no? Sí. Porque he leído todos los libros, güey, el primero gratis, ¿te acuerdas uno? Sí, a mí me falta rework. Me falta rework. Me jodas, ¿cómo que te hace falta rework? Bueno, creo que por aquí lo tengo, te lo llevo a llevarme cuando vaya a las 5 semanas. Ok, ok. No, pero lo que estaba diciendo era que Basecamp sabe cómo crear job descriptions, ¿no? Y precisamente la última... Perdón, no hace el ruido. La última que escribieron fue sobre... Bueno, la última, justo no, pero la contratación de marketing que hicieron, que fue la primera de su historia, recibieron 1.400 aplicaciones a través solamente de su posting en su sitio de blog, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ellos se enfocan en encontrar el talento y es el talento con mayúsculas y luego saben cómo posicionarse, ¿no? Cómo diferenciarse como compañía y luego buscan el talento, Buscan gente que se empape de su cultura. Pero bueno, no es la única forma de hacerlo. Hay comunidades online como GitHub, Stack Overflow. En el episodio 13 recomendamos muchos más canales que nos han servido a nosotros para encontrar profesionales talentosos. Pero bueno, esto siempre va a depender de acuerdo a tus intereses de quiénes se adaptan mejor a tus necesidades, ¿no? Pero lo comentabas sobre todo en la parte de liderazgo, en este tipo de sinergias en las que conviven tres equipos diferentes, tendría muy en cuenta también qué información necesita cada equipo o cada individuo dentro de los equipos para empezar su trabajo. Ayudarles, como decías, a definir sus propios indicadores de éxito y hacerles entender cuáles son las expectativas que nosotros tenemos sobre ellos, ¿no? A mí me encanta cuando un miembro del equipo viene con buenas preguntas a una reunión sobre procesos, sobre herramientas y el rol de un líder de ingeniería, diseño o producto al final es ayudar a que su equipo sea exitoso entregando valor. Pero el rol del líder para mí no es decirles qué tienen que hacer, ¿no? Porque al final pretender que como líder se tienen todas las respuestas y que uno es más inteligente que todo el equipo entero es la mejor forma de fallar porque al menos como yo lo veo no todos los jefes son líderes. Como latinos tenemos un tema de ego ahí muy fuerte, ¿no? Entiendo que cada país tendrá su bias, ¿no? Pero como latinos sí tenemos ese tema del ego como muy marcado, ¿no? El jefe siempre tiene la razón, ¿no? Y creo que la capacidad del líder, bueno, la capacidad más importante del líder es poder elevar el nivel del resto del equipo, ¿no? O sea, eso creo que es básico. Y creo que también esto tiene que ver mucho también de la gente que reclutas cómo también va a aportar al grupo, O sea, también tienes que entender no solamente por su expertise o por lo que ha hecho o por el potencial de lo que va a hacer, sino también que aporte algo a la mesa, ¿no? y no quieres tú generar este como group bias, ¿no? O sea, o group thinking, ¿no? Donde quieres alguien que piense igual que tú, o sea, quieres realmente alguien, y has puesto un ejemplo muy bueno, ¿no? el nuevo hire de marketing que hizo Basecamp justamente trae eso, ¿no? O sea, trae toda esta cosa nueva que nosotros no hacemos o que nosotros no visualizamos, pero ahora lo vamos a implementar, ¿no? Y bueno, curos ahí también a Basecamp que acaba de sacar un nuevo producto, ¿eh? Hey. Sí, sí. Entonces, este, pero bueno. Sí, digo hey porque es hey.com, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, y luego la parte de producto incluye cualquier tipo de interacción que el usuario tenga con la empresa. O sea, el producto es ofrecer gran soporte, el producto es una gran interacción de ventas. Al final, durante el programa de YC, de hecho, les dicen a los fundadores que deben estar haciendo un producto y hablando con los usuarios todo el tiempo. Tienen que ponerse en la piel del usuario y eso no es fácil porque muchas veces nosotros, como usuarios, no somos conscientes de nuestras propias necesidades y como empresa SaaS tendremos que de alguna manera excavar, ¿no? Estar encontrando en la actividad diaria del usuario aquello que hasta que lo vean no lo reconocerán como una necesidad y es posible que estemos sesgados y en muchas ocasiones al final terminaremos confundiendo nuestros propios deseos con los que los usuarios tienen. Por eso, para mí deberías hablar con usuarios y verlos usar tu producto. Esto ya está muy comúnmente aceptado en equipos de producto, tener un investigador, un diseñador que investigue y que entienda qué partes son poco aceptables para hacer un producto mejor y este ciclo debe ser al final el foco central de una empresa de producto. Debería impulsar todo lo demás porque si mejoras tu producto pongamos un 5% cada semana realmente al final del día sumará mucho y de hecho la sencillez dentro de un producto para mí es siempre buena la sencillez no hablo que sea fácil de hacer o sea que sea sencillo no quiere decir que sea fácil sino que se vea y se use sencillo y siempre debes mantener tu empresa y tu producto tan sencillo como sea posible. Sí, definitivamente el resultado final siempre tiene que ser de una buena coloración un cliente satisfecho o sea esa es la base hay miles maneras de hacerlo no hay una fórmula de la Coca-Cola pero lo que sí es un default en todos los buenos equipos o high performance team es la confianza que se tienen entre unos y otros o sea ese trust esa fe ciega de que mi trabajo va a depender también del resultado del buen trabajo de la persona de diseño entonces esa confianza es base es base para que de ahí crezca todo para que eso eso va a soportar todo todos los cambios todos los retos quedarse sin pasta estar a punto de quebrar todas estas cosas que conllevan crear productos de software entonces y eso se genera a través de pues bueno un entendimiento propio de cuáles son tus puntos fuertes tus puntos débiles tanto como individuo como grupo y al final un fuerte liderazgo alrededor de entender las necesidades del usuario del cliente y poder desarrollar plasmar esta visión más bien de producto hacia todas las áreas ¿no? basado en indicadores que nos permitan dar una visibilidad y transparencia al trabajo en equipo ¿no? entonces y como sabemos ¿no? las herramientas los procesos dan igual utilicen lo que mejor les lleve si quiere si ¿cómo se llama? proceso de cascada qué sé yo lo que les guste pero simple y sencillamente que entiendan que el proceso desarrolla confianza entre los miembros del equipo y sobre todo al final del cliente final hacia tu producto ¿no? Sí yo por la interacción que he tenido con equipos de backend de frontend de DevOps ellos usan librerías y herramientas concretas pero también al mismo tiempo noto que tienen suficiente flexibilidad para ir probando y capacidad de adaptación lo que hay que concentrarse en estos equipos que unen estas tres disciplinas es encontrar una solución en la que el equipo esté experimentado al final como manager puedes tener una forma de trabajar con la que te sientes cómodo y está ok pero a veces no quieres afinar la solución como más adecuada al problema a donde quiero llegar es que no siempre la solución que plantea el desarrollador es la correcta al final el diseñador debería plantear qué es lo mejor en cada caso para el usuario porque pues la atención a ver al final los ingenieros de software ellos están centrados mucho en comprender la forma de trabajo desde la máquina y a veces poco en entender la forma de trabajo de las personas entonces el usuario debe ubicarse en el centro de la decisión del diseño o sea el diseño enfocado orientado a producto no solo diseñamos productos diseñamos experiencias de usuario entonces no es posible entender el producto desvinculado de su uso de un contexto de las necesidades y motivaciones de ese usuario final entonces por eso es importante esta sinergia y lo que tú dices los procesos no importan tanto pero es importante que haya un proceso y que el equipo entero entienda muy bien cómo se toman decisiones y por qué se toman sí y ya después te digo esto dará para casi un episodio completo o sea también cómo delegas porque al final eso es súper importante cada área eventualmente va a haber líderes y ellos tienen que desarrollar la capacidad de delegar creo que a muchos de nosotros siempre nos falla esto ¿por qué? pues porque siempre quieres tú lo mejor y muchas de las veces que es un error nosotros pensamos que tenemos la mejor solución o el mejor ángulo para solucionar y aquí es donde delegar creo que es también una habilidad que como equipo tienes que tener y esta solamente se puede ejecutar bien si confías en el resto de las personas de tu equipo que esa es la base la confianza entonces y ya nomás por último el tema de feedback ¿no? así un poquito para cerrar es oye tienes que dar feedback ¿no? tienes que aprender a darlo o sea no y eso creo que ha sido uno de los grandes como lecciones que he tenido en Earsoft ¿no? o sea la verdad siempre hemos sido he trabajado en equipos pequeños ¿no? startups y un poquito muy muy de ¿cómo se dice? capitán del barco y se hace lo que usted digo si no te tiro por la borda ¿no? y aquí siendo una estructura plana tuve que aprender a eso ¿no? cómo haces un consenso cómo haces feedback cómo haces one on ones ¿para qué? para que todos entiendan tu visión que quieres plasmar de tu producto o de la oportunidad o de X, Y, Z ¿no? o simple y sencillamente dar feedback si alguien no está teniendo el rendimiento esperado de ellos ¿no? sí yo terminaría con que dentro de todo esto que hemos hablado hay una parte de visión de compensación y también de oportunidad ¿no? entran variables de ambiente del bienestar de la persona que logros personales esté teniendo debemos monitorear todo esto porque cada uno de los equipos tiene que mantenerse saludable para que esto funcione y estar seguros de alguna manera de que estas personas siguen igual de motivadas que cuando empezaron el proyecto y esto pues tendrá mucho impacto en la retención del talento dentro de la organización ¿no? exacto la salud del equipo es algo que bueno ya tenemos ahí para varios episodios más ¿no? por lo menos para tres pero sí la salud del equipo es importante y esto es a través de one on ones ¿no? no hay de ninguna otra manera one on ones y feedback correcto dale Clau pues nos vemos la próxima semana bueno la próxima semana estaré por Barcelona espero ya podamos grabar un episodio ahí in situ ahí esperemos eso se pueda hacer si no pues ya saben por los canales oficiales sasproductchat.com estamos en el canal de YouTube de Software Guru también por favor denos ahí regalen no regálenlos si les gusta lo que hacemos por favor denos su like compártanlo ahí hubo gente en Twitter que también nos dieron un shout out muchas gracias eso nos sigue motivando para poder seguir grabando semana con semana y sobre todo pues ponen las pilas para también hablar de cosas muy interesantes y relevantes para la industria de desarrollo de software sas exacto nos encontráis en todas también en las plataformas de podcasting feliz semana feliz semana hasta ahora ¡Gracias!